Hola, bienvenido. Yo soy Nelson Pereira de BNTV y con nosotros está Nuria Hernández. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Nuria, habla acerca de Unilever, ¿verdad? Correcto, perdón, pero acerca de Unilever, ¿qué representa Unilever en el mercado de wireless hoy? Bueno, Unilever, como sabes, es una de las mayores compañías del mundo de Fast Manufacturing Consumer Goods y para nosotros es clave el mundo de wireless porque es la forma de llegar a nuestros consumidores. Sin ello, no podríamos estar realmente donde ellos están. Perfecto, no podría decirlo mejor, pero esta compañía de wireless no solamente está creciendo en Latinoamérica o Europa, pero está llegando a toda parte del mundo, especialmente en lugares, en cada país donde no se podía llegar antes. Y con la creación de smartphones, la empresa entera ha cambiado, especialmente aquí en España. Y compañías como ustedes saben todo lo que es todo acerca de comunicación en España. Por favor, hable con nosotros acerca de eso. Bueno, el reto y la oportunidad que tenemos a día de hoy es que la comunicación, como bien dices, cada vez es más global. Hoy en día, gracias a todos los medios digitales, lo que puede estar pasando en Argentina se ve al día siguiente en España y viceversa. Los mensajes de las marcas como las nuestras, AXE, marcas tan globales, DAF, tienen que ser súper sólidos porque realmente tienes que estar dando un mensaje que a través de los diferentes mercados y de los diferentes medios sea coherente. El reto de la globalización también es una oportunidad porque nos permite ser muchísimo más consistentes con aquello que podemos dar por nuestra escala a nuestros consumidores, los beneficios de nuestros productos, las interacciones que ellos están buscando y nos permite generar una network que realmente a través de las diferentes plataformas digitales, utilizando Facebook, utilizando mobile, realmente podamos estar donde ellos están y buscando los beneficios que buscan de nuestros productos. ¿Y dónde podíamos comunicar con ustedes acerca de sus productos? Pues lo más fácil es buscar en internet Unilever, en concreto Unilever España, unilever.com y nos encontrarás allí todos los datos para poder contactarnos. ¿Cuántos años tiene usted en esta compañía? Pues Unilever la verdad es que es una empresa que tiene muchísimos años en el mercado, más de 100 incluso en España y lo que estamos haciendo es la rápida evolución hacia las nuevas tendencias. Lo importante hoy en día es cuánto tiempo llevamos hablándole a nuestros consumidores en el entorno digital y eso es el reto en el que estamos metidos desde los últimos 4 o 5 años y hoy en día en cómo estar también en el mundo mobile. Y acerca del mundo mobile, ¿qué es nuevo que usted ve en este mercado ahora, especialmente hoy en Barcelona que estamos aquí, en una conferencia tan grande? ¿Qué es la empresa que usted ve en referencia del mercado que está hoy? Yo creo que el primer reto es asegurarnos de que todo el valor de nuestras marcas está presente en mobile. Son dispositivos nuevos, cambiantes, que evolucionan a una nueva velocidad de vértigo y que te permiten aplicaciones diferentes. Entonces el reto es cómo estar allí con nuestras marcas y siguiendo al consumidor. Lo que nos da es poder estar dándole al mensaje al consumidor cuando él quiere y de la forma que él es relevante, lo cual hace que lo más probable es que la conexión con nuestra marca sea mucho más profunda. Perfecto. Yo quisiera hablar como tú, pero tendría que continuar. Pero como quiera, el mercado que está ahora parece que está creciendo cada año, especialmente aquí en España. Y usted tiene una conferencia más grande del mundo y por eso le doy mi salud que España es el perfecto lugar donde esté en el mercado de mobile. Pero me gustaría saber cuál es el futuro. ¿Cómo ven ustedes el futuro de España en referencia de mobile? Pues sin duda nosotros apostamos por ello porque el dato yo creo que más relevante es que España es el segundo país del mundo en que la penetración de telefonía móvil es mayor. Lo cual dice mucho de una sociedad muy social como la nuestra y de cómo ha interaccionado con estas tecnologías para poder mostrar su estilo de vida que es social por definición. Nosotros que estamos haciendo en Unilever, con nuestro granito de arena, intentar colaborar y cooperar para que eso sea una realidad. Y el programa que estamos teniendo con la Universidad de Barcelona nos lleva ahí. Queremos a través de la formación fomentar la ampliabilidad en este país y asegurarnos de que nos convertimos en un referente en el mundo de mobile en España con la colaboración de una gran empresa como Unilever y lo que podemos aportar a lo que es la formación de los nuevos estudiantes. Perfecto. Lo único que puedo pensar ahora mismo es que el mercado no solamente está creciendo en esta parte de España y no solamente en otro país de parte del mundo, pero como yo viajo a cerca de toda parte del mundo, siempre cada vez que vengo a España ustedes tienen el sistema no solamente preparado para nosotros, pero siempre el futuro de este país cada vez es mejor y mejor, porque cada vez que doy la vuelta, la tecnología está al frente mío y parece que ustedes han usado cada parte de esa tecnología y usarlas no solamente para los universitarios, pero usarlas para toda clase del mercado. Pues sí, yo creo que ahí está el reto de cómo hacernos un referente mundial y asegurarnos de que las aplicaciones, de lo que la telefonía móvil, de lo que los diferentes dispositivos nos permiten hacer y que este congreso se repita muchos años más aquí en Barcelona y se consolide como una sede referente mundial de todo lo que es el mundo digital. Bueno, muchas gracias Nuria. Encantada. Y esta es la Nuria Hernández de Unilever y yo soy Nelson Pereira para BNTV en Barcelona. Gracias. 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 Gracias.